Muy buenos días a todos y todas las que están conectados en estos momentos por el canal institucional de YouTube de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bienvenidos al Segundo Encuentro Internacional de Transformación Digital. Ya en nuestra segunda sesión de este año vemos que es un camino para convertir la crisis en oportunidades. Así que... En este momento tenemos a nuestro invitado Francisco Américo, sirvente de Argentina. Doctor Américo, bienvenido con la intervención titulada Logrando competencias digitales en alumnos y docentes en pandemia. Somos todos oídos. Hola, Belkis. Un gusto y un placer enorme el poder estar de nuevo, aunque sea virtualmente en Colombia. He tenido la posibilidad en los años anteriores de hacer muchísimas visitas a Colombia y en cada conferencia que doy digo que yo conozco más Colombia que muchos colombianos. Conozco más de 15 localidades en donde he estado participando ahí, en distintas universidades, en distintos ámbitos académicos. Bueno, agradezco mucho la presentación, pero si ustedes me permiten, yo voy a ir directamente al hueso, como le decimos aquí. Yo soy un investigador que ha trabajado siempre en aspectos que tienen que ver con la educación. Cuando estaba recibiéndome, yo soy ingeniero civil, cuando me estaba recibiendo de ingeniero, descubrí que tenía pasión por la docencia y me dediqué a trabajar en eso. En el año 1998 se nos ocurrió que en algún momento todo lo que era tecnología iba a invadir el aula y empezamos a pensar cómo hacíamos para que esos docentes que no habían recibido información o no habían recibido formación en aspectos digitales, cómo iban a ser esos docentes grandes ya en poder apropiar esta tecnología. Y así empezamos a trabajar en distintas herramientas que me permitían capacitar a los docentes en el uso de herramientas digitales. Y así es que generamos varias metodologías. Bueno, ahora les voy a mostrar el caso en que nosotros, con la pandemia, una cuestión que nosotros veníamos hace mucho, insistiendo en que había que capacitar masivamente a los docentes en el uso de la tecnología para empezar a trabajar en lo que era la clase inversa, en lo que era la generación de materiales propios digitales. Y resulta que, bueno, no había la necesidad o no sentíamos la necesidad. 2020 nos hizo de golpe hacer que esto lo necesitáramos. Entonces, la metodología que habíamos hecho para trabajar con docentes que hicieran sus propios materiales educativos, la tuvimos que transformar y generar en una metodología para que los docentes pudieran hacer videos educativos ahora porque se anulaba la presencialidad. Y en este caso es lo que les voy a contar ahora. Primero, esto es un asumen, por así decirlo, de lo que serían los análogos, los inmigrantes digitales y los nativos digitales. Esto es lo que definió en el año 2000, lo definió Omar Prensky, pero le hemos hecho un pequeñísimo agregado al final que tiene que ver con el tema de los análogos que se informaban por la radio y por los diarios, los inmigrantes digitales informándose ya en televisión, radio y periódico. Y ya aparecen los nativos digitales en donde su información ya empieza a ser el celular y el computador. Bueno, les cuento que yo soy, si bien soy un inmigrante digital, me considero un nativo digital porque empecé a trabajar con computadoras desde cuando con ellas se trabajaba con tarjetas perforadas. O sea que yo he vivido toda la transformación digital hasta tener hoy estos famosos aparatos en la mano, súper inteligentes. Entonces, los Millennial, que sería la generación Y, la generación Z, que es la generación de Internet, que ya empezó a trabajar o a ver la potencia que tenía Internet para la adquisición de conocimientos, entonces nos ha permitido evolucionar bastante y ahora apareció una generación nueva que es la generación T, que es aquella generación táctil que son los chicos que nacieron en el 2011, desde ahí en adelante que cuando uno les da una revista la pasan o intenta pasar la foto como si fuese una pantalla. O sea, la costumbre de trabajar con el dedo sobre una pantalla, que es la actividad táctil, es una cuestión que esta gente ya la vive. Entonces, yo escribí un artículo en el diario en donde contaba que mi nieta de tres años ya sabía entrar y buscar algunos dibujos animados en YouTube en un celular y cuando no lograba entrar me decía, no hay Internet. Entonces, ella entendía hasta que el aparato por algún lado tenía que estar conectado para poder recibir estas cuestiones. Según Prensky, decía que los alumnos querían recibir información en forma ágil, que están atraídos por las multitareas, que prefieren los gráficos a los textos, que los accesos son al azar, o sea, les gustaba mucho el trabajo sobre IPEX textos, que rinden mucho más cuando trabajan en TED, en red, que tienen la conciencia de que van progresando, lo cual les reporta una satisfacción que es y una recompensa que es inmediata, y que prefieren la gamificación a embarcarse en el rigor del trabajo tradicional. Eso es cierto. Está bien, eso es cierto. Generalmente eso es cierto en aquellos alumnos que tienen alguna orientación en su formación que tiene que ver con las ciencias duras, pero los que tienen las ciencias blandas no. Nosotros hicimos un proyecto desde el principio de Aprender a Hacer de la UNESCO y la Resiliencia Educacional, y pusimos a prueba YouTube como una herramienta didáctica, académica en la educación, y en este caso en la educación superior. Entonces el ejemplo que les voy a mostrar es que usamos una determinada estrategia. Primero utilizamos Medive, que es la metodología de diseño hipermedial de videos educativos que hemos desarrollado, que tiene tres etapas, y utilizamos como herramienta la clase inversa, Classroom, Google Drive, videoconferencias, editores de videos de YouTube y AdPuzzle. Les estoy contando exactamente lo que hemos hecho, porque en una de esas a algún docente esto le puede servir. Y en cuanto a Medive, eran tres etapas en donde la información que ellos tenían que escribir, recién estaba escuchando algo que hablaban sobre metodologías ágiles. Esto vendría a ser algo así como una metodología ágil de documentación de sistemas. Como consideramos que un video educativo tiene características de objeto virtual de aprendizaje, entonces hemos generado un conjunto de plantillas muy simples que se tienen que llenar. En donde en la primera plantilla hay que poner el dominio, o sea, qué es lo que voy a hacer. Ya les voy a contar qué componentes tienen, con qué recursos se va a hacer. Esto es cómo voy a buscar en Internet recursos para poder armar un video educativo, porque hay muchísimo material digital que podría servirme a mí para poder hacer un video educativo. Y luego, con ese material, armar lo que nosotros le llamamos secuencia pedagógica, que es cómo mostrar ese contenido para que sea un contenido educativo y que pueda ser apropiado. Por supuesto que a eso le agregamos algunas otras componentes. ¿Cómo lo hicimos a esto? Simple. Empezamos a trabajar con un curso en particular, porque al principio queríamos trabajar solamente con docentes, pero los docentes tenían sus dificultades de uso de tecnología. Y además había una resistencia al cambio, eso lo conocen todos. Entonces, ¿qué hicimos? Trabajamos con los alumnos. Dijimos, bueno, usemos los alumnos que se supone que ellos son más, digamos, que son más flexibles y que saben un poco mejor el manejo de la tecnología. Y empezamos a trabajar con ellos. ¿Qué dijimos? Bueno, yo les voy a dar un PDF con el material que ustedes tienen que luego buscar en Internet recursos para poder armar con eso un video educativo. Por supuesto, en el camino les enseñamos algunas herramientas de comunicación, usábamos WhatsApp para la comunicación, usábamos correo, usábamos todo lo que tenía que ver con la virtualidad y usábamos videoconferencias. Entonces, lo íbamos instruyendo de cómo hacer búsquedas. También les dimos algunas instrucciones de cómo hay que hacer búsquedas para que las búsquedas no sean búsquedas al azar, que sepan que cuando extraen algún material de Internet, de alguna manera tienen que verificar la validez de ese material. Entonces, así es como empezamos a trabajar y empezamos a entender algunas instrucciones. Primero, que las TIC contribuirían a la democratización de las prácticas, las estrategias expresadas desde las dimensiones del principio de aprender a hacer. O sea, que nos enmarcamos en un marco teodótico. La implementación de una experiencia con didáctica innovadora conlleva un salto cualitativo en las prácticas, traducido en estrategias académicas resilientes. ¿Y por qué tenía que ver con lo resiliente? Y porque todo este tema de la pandemia nos ha generado una carga emotiva muy fuerte y hay que tratar de salir airoso de esta situación. Y que la utilización de tecnologías innovadoras, virtuales, favorecerán justamente la aparición de estos espacios. Indudablemente estar conectado es otra cosa. Bueno, ¿qué descubrimos? Que no todos los alumnos se mostraban impacientes por recibir la información de forma inmediata. O sea, aquí encontramos un primer choque contra lo que decía Mark Perensky. Y tenemos una idea de por qué. Primero, porque estos eran alumnos de carreras, de una carrera de ciencias sociales, que no eran las carreras duras. Entonces, como que les costaba un poco más el uso de la tecnología y no estaban tan impacientes en el uso. Segundo, quizás el rango, no por el rango etario, sino el rango que en Colombia ustedes le llaman el estrato, no era el más elevado, era de un estrato medio a bajo, con lo cual tenían algunas dificultades en el uso de la tecnología, en el manejo de la tecnología y en la adquisición de recursos como buen celular o tener buen internet. que les resultaba dificultoso realizar actividades multitareas en sus computadores. O sea, esto que nosotros creemos, que los chicos trabajan en multiproceso, no nos resultó a nosotros. Si estábamos dando una videoconferencia y yo les decía que fuesen a ver un archivo que estaba compartido en el Google Drive, no todo el mundo lo entendía. O sea, ciertos conceptos que los docentes creemos, que los demás saben y que los alumnos, porque manejan la tecnología y porque manejan muy bien el TikTok y que no lo manejan, cuando lo tienen que utilizar para el aprendizaje. También surgieron problemas dentro del trabajo de la red, por lo que acabo de decir, que si usábamos un recurso en la nube, para nosotros era sencillo cómo tenían que acceder. Y no, este concepto de directorios, de almacenar en la nube, etc., no era tan fácil de entender. Y por supuesto, en las actividades de autoevaluación, porque nosotros trabajamos haciendo los materiales, luego los pusimos a consideración del resto de los alumnos, lo que hacía cada grupo, y ese grupo corregía y evaluaba. La otra cuestión es que daba la impresión de que como no estaban en el aula y que no había una presencialidad, el que estuviésemos en internet, no era necesario cumplir tan a rajatabla los tiempos, las formas. Entonces, a lo mejor esto, como era nuevo, todavía no entendían del rigor que tenía que tener. Y esto es otra de las dificultades que hemos encontrado. ¿Qué mejoras creemos que hay que hacer? Por ejemplo, no es cierto que los alumnos tienen habilidades necesarias para la búsqueda de recursos, el uso en la nube, la búsqueda de contenidos apropiados para la instrucción, entre otros. Y qué es lo que hemos tenido que hacer sobre esas debilidades que encontramos mientras estábamos dando las clases, reforzamos el apoyo virtual en un canal aparte. O sea, hicimos en WhatsApp, hicimos canales independientes y en cada grupo recibía una asistencia especial. Trabajamos muchísimo, les cuento. Lo interesante es que ya les voy a contar qué otras herramientas utilizamos en este aspecto. En el proceso en que estuvimos trabajando, utilizamos haciendo videos en YouTube con esta metodología que les hemos explicado y colgábamos ese video en YouTube. Y después era compartido. Pero ¿qué hicimos? Lo tomamos con el paso, con ese software que permite que uno dentro del video haga preguntas. Esas preguntas las hizo el docente sobre el software que habían hecho los alumnos. Entonces, una vez que estaban las preguntas redactadas, se lo enviamos en la plataforma Classroom a cada uno de los alumnos para que viera el video y respondiera las preguntas. Todo eso nos iba dando información. El puzzle es una herramienta espectacular que permite que uno haga una pregunta y luego visualice qué respuestas ha dado, alumno por alumno o pregunta por pregunta para ver en qué pregunta el alumno no entendió. Porque además, cuando el alumno está navegando o por así decirlo, visualizando el video y llega la pregunta, si no entendió eso, puede hacer un rewind. O sea, puede rebobinar un poco para poder ver el video en su última parte. Eso permitía que uno determinara dentro del video cuál sector era el que más dificultades daba para el aprendizaje. Eso nos ha producido un montón de información que todavía la estamos procesando porque esto lo estamos presentando en algunos congresos como una metodología innovadora para poder trabajar, en donde lo que hacemos es que a medida que los alumnos les doy el material PDF para que lo lean, tienen que ellos mismos buscar material dentro de internet. Y esto hace que cuando ellos hacen su propio video y luego ven los otros videos de los otros compañeros que son de temas distintos de la cátedra, hay un aprendizaje muy fuerte que se llama aprendizaje por comparación. Y como a su vez tienen que ponerle nota, hay un esfuerzo muy grande en poder evaluar eso para ver en qué estado él se encuentra a la vista de los compañeros. Nos ha dado muy buenos resultados. Vamos a ver si este año lo podemos volver a implementar. Bueno, este trabajo lo hicimos con la doctora Tamara Abigail Vittar, que es una doctora en salud mental, y con la doctora Iris Jiménez Pitre, que es una docente con muchísima experiencia en este tipo de trabajos de la Universidad de La Guajira. Bien, esto es lo que en principio les tengo que presentar, pero para continuar profundizando este aspecto, si ustedes me permiten, les voy a volver a compartir otra presentación qué tiene que ver ahora con la metodología en particular, que les expliqué y me diven muy rápidamente y ahora les voy a explicar cuál era la metodología. Permítanme y péguenme el grito, si no me ven, les pido por favor a la gente que me avise. Con respecto a esto, en el chat les estoy compartiendo a la gente de la organización, les estoy compartiendo un vínculo que les pido que por favor lo pasen en el canal de YouTube. ¿Por qué? Porque todo aquel que está mirando ahora este video va a tener la oportunidad de recibir una certificación, vamos a ponerle una constancia, una constancia de que está en el tema. Ustedes discúlpenme, lo que pasa es que se me han superpuesto pantallas a mí aquí. Bien, entonces sigamos con la presentación. Habíamos dicho que les iba a contar ahora qué es lo que era... ¿Cuál es la presentación que les voy a hacer ahora? Les voy a explicar qué es lo que es Medivet. En realidad, cuando hablamos de videos educativos, lo que estamos hablando es de la posibilidad de trabajar con un guión. Cuando yo hago un video, hago un guión. El guión este es el que nosotros hemos transformado en una especie de metodología de diseño hipermedial de videos educativos a través de unas plantillas. La idea es documentar las razones de para qué, por qué, etc. Estas razones son las que me permiten decir para qué voy a armar el video y el para quién. ¿Cuáles conceptos previos tengo que tener en cuenta? Algunos de los conceptos previos que nosotros hemos tenido en cuenta tienen que ver con estas cuestiones. En primer lugar, un concepto que hemos acuñado nosotros, que está en dos de mis libros, que tiene que ver con un concepto que se llama hipermediación pedagógica. Según los pedagogos, yo he usado mucho Brito Castillo, que es un pedagogo argentino que tiene mucha fama por acá. Cuando uno hace un material para educación a distancia, lo que tiene que tener muy en claro es que en ese material, si yo hago material escrito, recordemos que la educación a distancia no aparece con la tecnología. Aparecía antes cuando se enviaban libros y se enviaba material para que los alumnos lo estudiaran por su parte, por su cuenta. O sea que el alumno tenía que estar solo. El material tenía que ser suficientemente interesante para que el alumno lo quisiera seguir mirando. Tenía que saber el alumno qué habilidades iba a lograr cuando lograra atravesar ese contenido. Y por supuesto que los contenidos fuesen agradables. Algo se logró cuando los libros podían ir o cuando el material podía ir incluso con colores, que eso se activó bastante con la tecnología porque se podía imprimir a colores a bajo costo. Pero cuando aparece ahora materiales que pueden estar en internet, yo puedo a su vez activar otros sentidos. En este caso ahí influyen lo que le llaman las inteligencias múltiples de Gartner, en donde activar otros sentidos mediante el color, el sonido, la interactividad. Todas estas cuestiones hacen que, por eso se llama hipermediación pedagógica, que no es la mediación pedagógica de un material, sino que es cómo mejorar un material para que sea bien llamativo y entre nosotros, bien marquetinero, para que los alumnos lo puedan seguir y lo puedan apropiar. Ese es el primer concepto que les estoy transmitiendo. El segundo concepto tiene que ver con esto. Lo voy a hacer muy cortito a esto. En general, yo espero a ver qué reacciones tienen en el YouTube. Pero en realidad estos son algunos chistes y ya les voy a contar por qué tiene que ver esto. Voy a ir muy rápido con esto y se los voy a leer para que ustedes solamente lo que quiero es en este instante relajarlos un poquito y que les cambie el estado mental. También lo podría hacer, si es que me permiten, modificando, por ejemplo, modificando lo que les está apareciendo en la cámara, si es que me ven en la cámara. Me ven en la cámara, ¿verdad? Sí, señor. Por ejemplo, cuando doy mis conferencias. Ahí ven el cambio. Cuando doy alguna conferencia, bien, me están contestando. Bien, esa es la idea. Yo hago unas videoconferencias porque una de mis charlas más importantes tiene que ver con un concepto, que se los voy a contar ahora, que es contentitud. Que es contento y con actitud. O sea, yo hago unas presentaciones lo más entretenidas posible y lo más dinámicas posible, en donde intercalo el humor entre los objetos, entre los ejemplos, para disparar temas o conceptos. Es súper difícil hacerlo en una videoconferencia. Desgraciadamente, no le puedo ver la cara a todos. No puedo estar mirando el chat de todos. Entonces, se me hace muy difícil. Entonces, tengo que apelar a mi imaginación y decir, bueno, si están, se ríen. ¿Por qué? Porque en el estado mental que uno tiene, cuando recibió un chiste o cuando modificó algo de la formalidad, y usted no está esperando esto, porque yo creo que nadie esperaba que yo pusiera una caricatura de mi cara, algo le ha cambiado en el cerebro y eso ha generado que en su organismo se generen algunas endorfinas. Y por supuesto, va a decir ahora, qué locura va a decir ahora. Y entonces, quizás con eso he logrado captar un ratito más su atención. Y eso permite que cuando usted está con muchísima más atención y cuando ha generado endorfinas, en el cerebro se producen mejores sinapsis y uno es más creativo. ¿Está bien? Así que si yo me siento contento con estar dando esto, intento ser cada vez más creativo. Y este es el segundo concepto. Y este es el tercero. Que es que una vez que yo tengo un video educativo o un objeto virtual de aprendizaje, le hemos llamado, ¿qué es lo que es un objeto virtual? Es un contenido pedagógico, un contenido didáctico, al cual cuando el alumno lo atraviesa, adquiere alguna competencia o si alguien trabaja con las taxonomías de Blum, adquiere, aplicando algún verbo de las taxonomías de Blum, algo apropió algo, entendió algo, comprendió algo, en fin, o trabajó con algo. Por supuesto, a este objeto virtual de aprendizaje que tiene estos elementos, yo además le coloco palabras clave para que cuando lo ponga en un repositorio se haya encontrado por otros y que pueda ser utilizado. Porque la idea nuestra es que todo el material que uno hace debería quedar disponible para el mundo. Entonces, eso se llama objeto virtual. O sea, un contenido didáctico que tenga palabras claves, que esté subido, que esté bien formado, por supuesto, que esté subido en un repositorio y que a su vez tenga alguna posibilidad de determinar si usted lo apropió. O sea, si el alumno lo apropió. Y eso se puede hacer con un Edpuzzle, en el caso de los videos educativos. Estoy en los 20 minutos, estoy requete bien con el tiempo, así que, o los 25 minutos estoy requete bien con el tiempo, creo que voy a adelantar un poco para que los que nos siguen puedan llegar a tiempo. Bueno, ahora viene la integración, la hipermediación pedagógica, la contentitud, que es formar materiales agradables basados a través de la metodología Medive, me permite formar un objeto virtual de aprendizaje que se les llama NOVA y que el docente adquiera en el camino competencias digitales. Por supuesto, Medive no es solamente llenar unas plantillas, sino que dentro del taller que dictamos nosotros van instrucciones sobre seguridad, sobre búsqueda confiable de recursos, sobre cómo cortar videos, cómo bajar videos. O sea, hay un montón de otras competencias que sería largo de contarles aquí, que en todo caso, si me convocan algún día, les cuento cómo están armadas las... Porque en este momento estoy presentando una diplomatura que tiene que ver en competencias digitales que la hemos dado ya con Perú. La hemos presentado en Chile y es muy posible que en unos días más ya la Universidad Nacional de San Juan la ofrezca a la comunidad. Así que tan pronto ustedes llenen la ficha esa que yo les he mandado para que reciban la constancia de haber estado en esta conferencia, al poco tiempo van a recibir posiblemente la invitación para participar de esta diplomatura que va a ser muy sencilla y que va a ser toda virtual. Entonces, me dime qué era la metodología de diseño hipermedial de materiales educativos. La original, la que presentamos en Congreso 2007 y que hicimos un libro... 2003, perdón. Que hicimos un libro en 2007, hicimos otro libro en 2012 e hicimos dos libros con aplicaciones en 2013 y 2014. Esto se transformó en Medime por esta cuestión de que los talleres no los podíamos desarrollar. El taller de Medime requería presencialidad y ahora hemos tenido que hacer todo virtual. Y que tenía lo que se llama el análisis del dominio, que es el qué, el diseño conceptual, que es con qué, que son los recursos. Y ahí es donde hay muchísimo esfuerzo en enseñarles cómo bajar, cómo recuperar o cómo copiar recursos que están en Internet. Y, por supuesto, esos recursos copiados, después le decimos, por favor, cuando vayan a subir el video, digan de dónde sacaron estos materiales para respetar lo que es derechos de autor. Y luego, el diseño navegacional, que es el cómo lo voy a mostrar, que sería la secuencia didáctica. Y esa secuencia didáctica es la secuencia con la cual yo tengo que dar contenido para que sean mejor apropiados. No es fácil hacer una secuencia didáctica. Por eso, el puzzle, que es el software que permite que uno evalúe un video, mejor dicho, que los alumnos vean a un video y contesten preguntas para determinar si apropió los contenidos que acaba de ver, eso le va a permitir a usted poder verificar si la estrategia con la que usted está enseñando es la más adecuada. porque si mucha gente sobre la misma pregunta responde mal o está mal encarado el contenido o está mal hecha la pregunta. Entonces, eso permite que uno, a su vez, modifique, purifique y mejore su manera de enseñar. El análisis del dominio, ahora, es el que quiero hacer, que es elegir un título que exprese la idea general. Siempre decimos póngale un título marquetinero para que cuando lo busque sea fácil de encontrar. La descripción y los objetivos a alcanzar. Lo más detallado posible. ¿Qué es lo que es los objetivos? Aquí, cuando hablamos de objetivos, es, si estoy usando, por ejemplo, las taxonomías de Bloom, que ahí estén los verbos que definan qué es lo que quiero lograr con ese. Si estoy usando competencias, bien, explicar las competencias que yo espero lograr cuando pasen este contenido. Las etiquetas son las palabras claves. Estas palabras claves son las mismas que aparecen. Si yo hago un video educativo, o perdón, si hago una página web educativa, en el índex yo pongo etiquetas para que sea encontrado luego. Estas etiquetas las voy a colocar acá y las voy a poner como etiquetas dentro de, cuando yo lo suba a YouTube, que tiene para poner la etiqueta. Esto permite que sea más fácil de buscar. Bueno, fecha de grabación, ubicación geográfica, eso no hace falta. Por ahora. Pero sí, aquí hay unos puntos que deberían ir, lo que está en 9, 10, 11 y 12, deberían ir agregados al punto 3. Que es a qué año va dirigido, el contexto, el perfil del alumno, etc. Todo esto para que le sirva al docente si alguna vez encuentra su video para ver si eso le puede llegar a servir a él para poder seguirlo trabajando. cuando hablamos de recursos es nada más que ponerse en internet, empezar a buscar un recurso, descubrir dónde está y describirlo en esta plantilla. O sea, el posible autor, el lugar donde se encuentra o si lo bajo, poner ahí en qué directorio del Google Drive lo he puesto. En fin, hay cosas que se van colocando aquí para buscar lo que nosotros le llamamos recursos. Yo busco recursos, lo coloco acá. puede que tenga más recursos que los que después voy a utilizar porque después hago el diseño navegacional o lo que sería la secuencia pedagógica. Pero yo encontré, supongamos, tres videos que me hablan de Teorema de Pitágora y bueno, después a lo mejor de uno de ellos utilizo un sector, un pedazo o utilizo todo, en fin, pero los tengo a los tres. Entonces ahí hago el docente y en este caso el alumno hace un aprendizaje por lo que se llama comparación. O sea, en el solo hecho de analizar los recursos digitales para él hacer algo que pueda ser entendido por otro, ahí se aprende. Ahí dentro hay una pirámide que habla de cómo es que la gente aprende y habla de leer, etc. Siempre digo que la voy a poner aquí y siempre me lo olvido, pero dice que la mejor manera de aprender es tratar de enseñar. Y por último es la secuencia pedagógica que no es ni más ni menos que elegir de esos recursos cuál es el que quiero, cuál es la secuencia en la que lo voy a poner y por supuesto cuánto tiempo en el segundo quiero que aparezca. Esto sería el guión final, digamos. Con esto después me pongo en un editor de video y voy cargando estos recursos en el orden en que los he puesto y voy armando el video. ¿Qué recomendaciones hay? Algunas pequeñísimas. Bueno, esto de prácticas no se los doy ahora porque no tiene sentido. Les cuento que yo he usado mucho Filmora para este tema. En otra época cuando hacíamos páginas web educativas usábamos Majardora para hacer las prácticas. Hoy en día estoy usando Spazro y bueno, en el caso del celular qué herramienta uso. Después viene una capacitación muy fuerte en Filmora que es el editor que yo estaba utilizando. Y en síntesis esto es lo que yo quería contarles y mostrarles. ¿Sí? Así de rápido es como quería trabajar y como llegar y estoy llegando a los 30 minutos o un poquito más. Así que muy bien. Si quieren que ya hagamos preguntas estoy dispuesto. Y si no les pido a todos por favor que hagan el llenado del formulario que les acabo que les he enviado o que le hemos enviado a YouTube para que con eso después reciban mayor información de lo que estoy haciendo. Si quieren saber más de mi persona y más de lo que estoy haciendo el canal mío se llama barra me dime con h intermedia ahí estoy poniendo todos los videos y me encuentran en las redes como Américo Silvestre en Facebook en YouTube en Instagram en Twitter en LinkedIn en todos lados así nada más Américo Silvestre. Así que bueno muy agradecido con que me estén escuchando y cualquier cosa estoy disponible mi correo es Américo Silvestre así que es muy fácil de poder ubicarme para aquel que crea que lo que hemos dado aquí le puede llegar a ser de utilidad. Bueno, muchísimas gracias Belkis estoy dispuesto para la charla y como ve muy bien mandado porque hemos llegado antes de la hora de los 20 minutos que nos pasamos. Sí, Américo definitivamente excelente estamos muy complacidos desde Colombia y te cuento que no solamente desde Colombia tenemos audiencias sino que se han conectado desde Argentina Guatemala Ecuador Brasil y República Dominicana a este segundo encuentro de transformación digital y en realidad para nosotros como Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia es un placer y es un honor tenerlo dentro de nuestros panelistas. por ahora todos los comentarios que veo en el chat en vivo de YouTube son de excelente de felicitaciones del Gran Américo etcétera así que estamos honrados yo estoy muy honrada de tenerte en este evento si tenemos preguntas entonces las formularemos más adelante así que muchísimas gracias Américo. Bien de todas maneras vuelvo a insistir dentro del formulario en el cual les voy a enviar la constancia hay una opinión personal que puede hacer cada uno sobre qué les pareció sobre qué les pareció la charla porque nosotros los docentes sobre todo los docentes que trabajamos de manera virtual y de manera gratuita la única forma de pago que tenemos es los agradecimientos de la gente y las recomendaciones porque hemos recibido muchas veces recomendaciones de cómo mejorar y me ofrezco porque es la que más me encanta dar para una próxima reunión o como quieran la charla de contentitud que es la charla en donde hablo de cómo eso tiene que ver con las negociencias de cómo el humor en la clase y en los materiales influye para un mejor aprendizaje y no solamente eso influye para que uno enseñe mejor también así que si lo que tengo son docentes y lo que nos están escuchando y viendo son docentes les va a venir muy bien porque es una charla muy motivadora y que muestra algunas cuestiones de qué es lo que sucede en el cerebro cuando se dispara la carcajada se dispara el chiste se dispara la broma bueno muchas gracias Berkis así es Américo muchísimas gracias de nuevo también nos escriben que tenemos audiencia desde México con Lina María Venegas y por supuesto que estamos estamos muchos docentes de la UNAD y de otras universidades y muchos estudiantes de la escuela de ingeniería y de todas las demás escuelas de la UNAD y de todas las y de todas las y de todas las y de todas las